Acapulco Y siento un delirio sin fin en Acapulco Algo me arrastra, algo me quema Algo que existe en Acapulco Puede ser la luz del cielo O el color del oro viejo De los chicos y las chicas bajo el sol Puede ser que estén más cerca Las estrellas de la tierra Y por eso todo cambia de color Todo me habla de amor La tierra mojada y su olor En Acapulco Todo me habla de amor El mar, las estrellas y el sol En Acapulco Mis manos sedientas están Mis labios te quieren besar En Acapulco Algo me arrastra, algo me quema Algo que existe en Acapulco En Acapulco En Acapulco En Acapulco Mis manos sedientas están Mis labios te quieren besar En Acapulco En Acapulco Algo me arrastra, algo me quema Algo que existe en Acapulco 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 En Acapulco